Bueno, y hablamos de Mariano, ese humorista, leyenda de Crónicas Marcianas y tantos programas de televisión tan famosos, y ya creo que le tenemos al otro lado de la conexión. Bueno, Mariano, ¿nos escuchas? Buenas noches. Adelante. Mariano, ¿nos escuchas? Mariano, estamos en directo aquí en el plató de Distrito Televisión. Usted ha recibido algunos e-mails y nos escucha. Buenas noches. Hola, buenas noches. Estoy preocupado, la verdad. A ver, uno de los e-mails más importantes que he recibido durante esta semana, la verdad que han sido un montón de medios, gente con muchas historias, con muchas preocupaciones sobre el tema de la cibernética y todo esto, pero yo creo que tenemos que hacernos eco de este que nos ha enviado el MAPI, el Movimiento Antipajarista Internacional. A ver, los pájaros no existen. Son drones. Preparado por vosotros. Pero, ¿cómo probamos nosotros? A ver, esto no es posible. Yo no me río, eh. Sí, pero esto no es posible. Usted puede haber estado y recoger este testimonio, pero esto realmente no es posible. O sea, esto no solamente no tiene... Es muy sorprendente. Sí, es sorprendente. Es sorprendente. Y además, le quiero decir lo siguiente, vamos a ver. Yo ya sospechaba en un momento, o sea, no era ya necesario que la gente del MAPI me mandara esto, porque yo ya lo sospechaba de hace tiempo. Yo me he fijado mucho en los pájaros. Yo miro mucho los pájaros. ¿Vale? Yo voy viendo pájaros y digo, estos pájaros tienen algo raro. ¿Vale? Hay veces que el comentario es, menudo pájaro. ¿Vale? Y entonces, yo lo he... Vamos, la demostración más inmediata es la que tengo cuando yo voy al parque, le tiro cositas para que coman los pájaros y no las comen. Y le he tirado hasta quicos. Y no los comen. Eso quiere decir que son máquinas. Son drones. El pájaro es un dron que lo habéis preparado vosotros para vigilarnos. Pero escuche, Mariano, esto realmente es completamente inmerosímil. Yo creo que esto tiene que ser algún tipo de broma o algo, porque nadie en su sano juicio puede entender que esto pueda ser verdad o... A ver, es inexplicable. Esto que voy a decir ahora es para toda la gente que nos está viendo y que nos está escuchando. A ver, cuéntenos. Y que pueden tener en un momento determinado la sorpresa de que esos pájaros no existen. Son drones. Y efectivamente, tienen una morfología que yo se la voy a explicar. Llevan en la cabeza, en los ojos, llevan unas cámaras. De 5K las cámaras. La leche, las cámaras. ¿Vale? Luego llevan, en la parte del pecho, llevan lo que es la microfonía. Los micrófonos los llevan aquí. Es un micro de pecho, que se llama. Lo llevan aquí. Lo que es el pecho paloma. Ahí llevan el micrófono. ¿Vale? Y luego tienen, en la parte de abajo, llevan la CPU. Ahí almacenan toda la información esa que vosotros luego utilizáis contra nosotros, contra los pobres mortales. ¿Vale? Y luego llevan, en las patas, tienen el cargador inalámbrico. Cuando tú lo ves que se posan en los cables, no es porque se posen ahí. No, no. Es para cargar las baterías. ¿Vale? Y además llevan una antena, en la parte del lomo, llevan lo que es la antena lobera. Que se llama. Que es una antena que la llevan desde ahí. Retransmiten absolutamente todo lo que van viendo con los ojos. Y van grabando con el pecho. ¿Vale? O sea que usted lo que dice entonces es que se cargan con las patas cuando lo vemos posados en los cables que se están cargando allí de las baterías. Pero bueno, estos son aves. A ver, Mariano, esto realmente es imposible. AVE en realidad significa aparato volador espía. Por eso le llaman AVE. Pero esto no es posible. Estamos vigilados por todos vosotros. Pero escuche, Mariano, AVE... Bueno, pero esto no lo han copiado. No, no, no. Alta velocidad española, claro. El pájaro, el pájaro, lo que llamamos el AVE es un aparato volador espía. Sí. Que nos está espiando continuamente. O sea, cuando tú estás en el baño y estás totalmente desnudo y de repente miras y en la ventana ves un gorrión, pues no es un gorrión, es un dron que te está grabando. Y te está grabando como te duchas. Eso es indecente, caballero. Eso es una inmoralidad. Que los pájaros nos utilicen de esta manera. Ustedes son los que utilizan los pájaros. Pero escuche, Mariano, yo creo que usted ha confundido el tema de AVE con el tema de trenes, drones. Son dos cosas completamente diferentes. Y esto me parece que va a más esto. Este es el gran problema. Vamos a pasar a la acción. Sí, sí, hay acciones. Vamos a pasar a la acción. O sea, en la noche de San Juan, petardo no. Lo siguiente va a ser. O sea, vamos a empezar a tirar petardo para espantar a todos estos drones. O sea, drone igual a gorrión. ¿Entiendes? Un gorrión es un dron. Y lo hemos descubierto. Y ahora ustedes van a decir, no, no, es que no, es que están locos estos chicos. Locos, sí, señor, sí, locos. Son drones y nos están mirando a todos. Y a mí me espían cuando yo me ducho. A mí no me importa, porque yo tengo cuerpazo, ¿me entiendes? Pero habrá gente que tenga colgaderas y tal, y también les espían. Esto es horrible. Esto es horrible. Te espían cuando vas a comprar. Si en un momento determinado, por cualquier circunstancia, vas y compras una cosa que no la pagas porque te has olvidado, te lo graban los pájaros estos. Y te dejan fatal. Dicen, bueno, este es un chorizo. No, se me ha olvidado pagarlo, oiga. ¿Me entiendes? O sea, están haciendo que las personas humanas tengamos una cantidad de problemas terribles. O sea, qué mal hizo chicos con eso de los pájaros. El pájaro pino, qué daño ha hecho de eso. Terrible. Es alucinante las cosas que le están mandando a usted por email con todas estas cuestiones y estas acciones previstas. Que realmente esa movilización, cómo puede ser que esto movilice tanta gente, ¿no? Por supuesto que sí. Y además vamos a seguir insistiendo, porque voy a crear el brazo armado contra los pájaros. El brazo armado. Bueno, esperemos que no, Mariano, porque es que de verdad... A base de petardos, incluso vamos a intentar... No, no, perdone, perdone, perdone un momento. Es que tengo un tirachinas. Un tirachinas. Ya lo he vierto, ¿eh? Y voy a bajar con los drones que tengo yo por aquí, por cerca de casa. Bueno, Mariano, tranquilícese, por favor. Con un tirachinas. Y bueno, le despedimos hasta el próximo jueves. Que lo pasen muy bien, ¿eh? Gracias. Adiós, hasta el próximo jueves. Cuidadito. Gracias, Mariano. Sorprendente testimonio. Adiós.